Asientos en un hemiciclo vacío que volverán a ser ocupados por los nuevos representantes elegidos en las elecciones del próximo 22 de marzo al Parlamento de Andalucía. La campaña electoral de los diferentes partidos que concurren a los comicios también contiene propuestas para el complejo agroalimentario que juega un papel clave en la economía regional, aportando aproximadamente el 8% del PIB andaluz. Además, según datos de la Junta de Andalucía, concentra el 10% del empleo, lo que supone más de 9.500 millones de euros de valor añadido y cerca de 250.000 ocupados. Un sector que afronta importantes retos que se han convertido en objeto de debate entre las distintas formaciones políticas que aspiran a presidir el gobierno andaluz. Andalucía tiene los mejores agricultores, tiene la mejor tierra, el mejor clima, y lo que ocurre es que no ha tenido los mejores políticos. Andalucía, los agricultores de Andalucía necesitan un impulso político precisamente para que estemos en los primeros puestos nacionales e internacionales. Y necesitamos que los agricultores participen de la cadena de valor de los precios, que se incluyan en esa cadena de valor, pero para ello tienen que ser rentables, tienen que ser competitivas las explotaciones. El Partido Popular y Juanma Moreno incluyen en su programa un paquete de medidas para aumentar esa rentabilidad y esa competitividad, como es el plan Concentra, para aumentar el tamaño en la oferta y poder defender mejor los precios, que es el principal problema, y un plan también Renove, para la modernización de instalaciones, explotaciones e infraestructuras agrarias. Y no podemos dejar de lado algo que es fundamental en la economía andaluza, como es la agroindustria, la industria agroalimentaria. Tenemos mucho que crecer en dimensión, en tamaño y también en el mercado exterior. Solo un dato, en Andalucía solo se transforma el 23% de lo que se produce, con lo cual queda mucho que crecer, queda mucha política agraria que hacer, la que no se ha hecho en estos años atrás en esta legislatura. Juanma Moreno tiene un compromiso con el campo que lo va a llevar a cabo a partir del 22 de marzo. Bueno, pues para los socialistas, la agricultura y el sector agroalimentario es un sector estratégico para la economía en Andalucía, por varias cuestiones. Primero, por la capacidad de producción que tenemos, por la aportación que hacen para el empleo, que es fundamental en este momento, y después por la fijación que se hace en el territorio de la población, que nos da una cohesión territorial importante en Andalucía. Y para ello, efectivamente, tenemos que seguir trabajando e incidiendo mucho más en medidas que ya hemos estado haciendo, como son la modernización de nuestras estructuras, la redimensión también de nuestras fincas, es además ir trabajando en la incorporación al sector agroindustrial de las nuevas tecnologías para conseguir ese mayor valor añadido. También seguir incidiendo de una manera importante en la incorporación de jóvenes, porque es un sector que necesita que se incorporen jóvenes porque está bastante envejecido, y después hacer también mucho énfasis especialmente en el sector del regadío, que es un sector que aporta muchísimo a la producción final agraria y que necesitamos que se modifique la ley del sector eléctrico para que los agricultores tengan un menor coste en esos regadíos porque no pueden contratar por la potencia que realmente utilizan, porque no es un sector estacional. También que se modifique la ley del valor añadido para bajar el IVA. En definitiva, tenemos que apostar por este sector y para ello tenemos previsto una ley de agricultura, una ley agraria para Andalucía que haga que sea un sector mucho más competitivo y que consiga mucho más valor añadido. Pues nosotros tenemos claro que es un sector estratégico y eso significa que no solo tienen una actividad que es la principal económica de Andalucía, sino que además es una actividad que fija población. Estamos hablando de un modelo social para la agricultura, la ganadería y el sector agroalimentario que pivota sobre una estructura de agroganadera familiar y esa es la clave para desarrollar algo que es fundamental, que es mantener la fortaleza. Nuestros productos son productos de extraordinaria calidad y dar un giro en la debilidad, que es la distribución y comercialización. Nosotros queremos regular el proceso de los productos de la tierra a la mesa, proteger al productor frente al abuso de las comercializadoras, abordar la regulación de la marca blanca y sobre todo generar una política agraria propia que tiene dos objetivos, además, una en clave de género con el desarrollo de la ley de titularidad compartida, donde las mujeres también formen parte del protagonismo que le corresponde en su actividad y una apuesta por la integración de los jóvenes en el mundo agrario, donde el banco de tierra va a tener un protagonismo esencial vinculado a la explotación de tierras de titularidad pública que están en desuso y que generaría no solo el ámbito de producción y explotación de las tierras, sino toda una industria agroalimentaria auxiliar vinculada a cooperativas de transformación y distribución, porque la clave de la política agraria en Andalucía y del sector agroalimentario es que es un sector muy potente, que tiene grandes potencialidades y, por tanto, va a seguir siendo fuente de creación de empleo, de una creación de empleo de calidad y con una incorporación de los jóvenes al mundo agrario. Las propuestas que nosotros tenemos para el campo son muy básicas. Tenemos propuestas tanto para la producción como para la comercialización y también para la transformación. En la producción, pues volver otra vez a cultivar aquellos productos que son de Andalucía, los productos que son de temporada y además de Andalucía, hacer una producción menos intensiva y más respetuosa con el medioambiente. Creemos que no se necesita tanta producción para el consumo, sino que estamos ahora mismo en una sobreproducción. Para la transformación también creemos que la transformación ha de hacerse en gran medida aquí, es lo que aporta valor añadido a los productos. Para ello tenemos un plan de ayuda a la reconversión de las explotaciones agrarias y, además, tenemos un plan de creación de cooperativas para que todo ese proceso, desde que se recoge el fruto hasta que ya está a punto de llevarse a la tienda, se pueda hacer en Andalucía. Y, en último lugar, la comercialización. Creemos que tiene que haber un equilibrio que sea respetuoso con el medio rural, entre el medio rural y, además, entre las ciudades, las grandes ciudades. Proponemos que seamos conscientes, que se haga un consumo consciente. Bueno, desde Ciudadanos defendemos un proyecto de política agrícola que tiene sus tres objetivos fundamentales en una modernización de la política agraria en Andalucía, de una optimización de los recursos, de una diversificación en el campo andaluz, porque creemos que es necesario ser más competitivos, abrir nuevos mercados y para eso hacen falta apostar por las cooperativas. En Andalucía creemos que hay un gran tejido cooperativista que tiene mucho que aportar, pero necesitamos también innovación, crear nuevos productos, que nos abran nuevos mercados. Para eso planteamos líneas de financiación que realmente aporten al campo andaluz, la financiación necesaria para poder comercializar en los mercados, principalmente europeos, todos esos productos. Creemos que es necesario transformar muchas hectáreas de secar en regadío y ponerlas en productividad, siendo respetuosos, repito, con el territorio y con los recursos hídricos. Y en esa línea van todas las propuestas de Ciudadanos. Hay aspectos tan importantes para nosotros como en el tema de la diversificación, el apostar por sectores como es la agroagricultura, que ahora mismo está de moda, y otros sectores que realmente puedan aportar un valor añadido a los productos del campo andaluz, a los agricultores del campo, que a través de la formación, por supuesto, pues también seamos capaces de incorporar a los jóvenes y hacer que el campo sea algo mucho más atractivo de lo que hasta ahora ha sido para las nuevas generaciones. Sí, bueno, nosotros pensamos que la agricultura debe ser una política estratégica de Estado por su importancia y por su peso en la economía de nuestro país, en el caso de Andalucía especialmente. Entonces, en nuestro programa electoral llevamos una batería de medidas que así, a resumidas cuentas, puedo decir que inciden, por ejemplo, en la formación de los jóvenes para favorecer el relevo generacional y que el campo no se quede vacío, también para la modernización y búsqueda de nuevas tecnologías aplicadas a la agricultura para maximizar la producción y para hacerla más rentable también. También tenemos medidas encaminadas a la búsqueda de nuevos productos, de nuevos mercados. Un ejemplo de ello puede ser las explotaciones de stevia en la Axarquía, en la comarca de la Axarquía, que, bueno, pues está haciendo resurgir el sector agrícola en la zona, con lo cual entendemos que también es bueno mirar a nuevos horizontes y, bueno, en general que recobre la agricultura la importancia que debe tener en nuestra economía y, por tanto, desde lo público se debe proteger, se debe potenciar y también se debe poner en conexión al agricultor, al pequeño agricultor, con el consumidor final, estableciendo mecanismos que permitan la venta directa del producto de calidad, manteniendo las garantías que exige la Unión Europea. Bueno, desde el Partido Andalucista lo tenemos claro. Tenemos un programa en el que queremos contar con las cooperativas, con los autónomos, con la pequeña y media de la empresa dedicado a la agroindustria. Nosotros queremos y queremos que nuestra gente debe de apostar por nuestros productos, por la calidad de nuestros productos que da el campo andaluz, que da la mar. Lo que no entendemos es cómo poco a poco vamos perdiendo poder. Nosotros no estamos de acuerdo con la política agraria común, con la PAC, que ha sido totalmente un desastre para Andalucía. Hemos perdido, somos el único territorio que ha perdido recursos, que ha perdido inversiones para nuestro campo. Desde el Partido Andalucista apostamos también y tenemos claro que Andalucía debe de ser un territorio libre de transgénico. Y por supuesto, entendemos y vamos a luchar para que nuestras denominaciones de origen, para que nuestra calidad, para que la marca Andalucía, la marca de productos agroalimentarios andaluces, sean de primer nivel y poder colocarlos en cualquier punto de Europa de la forma más rápida posible. En una semana conoceremos quienes ocuparán estos escaños de la Cámara Andaluza, una sala en la que, sin duda, se tomarán decisiones que marcarán el futuro del sector agroalimentario en Andalucía.